Cada día que pasa yo puedo sentir Que mal, que mal, que mala soy Que aunque salga el sol dentro de mi todo es gris Que mal, que mal, que mala soy Ya basta de mirar que miente bondad Porque en mis tiernos ojos solo hay oscuridad Es como un hechizo, no se puede quedar Que mal, que mal Nunca deje de ir a todo mi veneno Y yo no tengo límites, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Que mal, que mal Nunca deje de ir a todo mi veneno Y yo no tengo límites, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Que mal, que mal Nunca deje de ir a todo mi veneno Y yo no tengo límites, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal, que mal